Hola, ¿cómo están? ¿Grabás corte? Me voy a París, la hago recorta, arranco a grabar el vlog acá Me voy a París, estoy haciendo la valija, voy a ir grabando fragmentos Acá voy a llevar zapatillas Hay un par de medias acá Acá, mis cosas Tengo pasaporte porque no soy indocumentado Y acá mis amigos Último Arche Antes de irme a París ¿Alguna palabra en francés? París, la ciudad de la moja Buen día, señor Bueno, la rompiste ¿Qué dijo? ¿Y vos? Oui, oui, buen día, mamá, es que hago una gran boulé ¿La rompí? La rompí, 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 la rompí. Hola, ya estoy en el aeropuerto, dormí 40 minutos, me estoy muriendo Estoy con Nico Y me pedí esto para comer En el tourvacs Y Nico se pidió café frío para quedarse encima ¿Y esto qué es? Un budín de banana Bueno, ya estamos en Madrid, en el aeropuerto de Madrid Ah, ya nos vamos Nada, el viaje estuvo piola Viajamos, estoy hablando bajito porque todavía no me acostumbro a vloggar Porque la gente me va a mirar raro y me va a pensar que soy un estúpido de mierda O un giliposa porque estoy en España Fueron 3 horas de vuelo Miré Cars 3 Miré Pikachu Pika Pika Y miré Viajes al centro de la tierra Bueno, estoy re fisura por claras razones Porque fueron 3 horas de vuelo y estoy hecho pizza Se me durmió todo el culo hasta que en un momento de tanto que me dolía Me puse una almohada, me seguía doliendo Y después, después ya se me durmió literalmente, así que se me pasó Y bueno, nada, ahora estamos en el aeropuerto de Madrid A las 7 tenemos el vuelo a París Nada, voy a grabar cuando llegue a París Hola, llegamos a París A París Bonjour, mademoiselle Llegamos a París Nada, estamos esperando que nos venga a buscar el chofer para llevarnos al hotel Quiero que vean lo cómodo que estoy Me da para dar vuelta la cámara porque tengo que cortar el video Pero lo muestro así Miren Estoy re pancho, guacho Si algún parisiano me viene a decir algo le digo ¿Qué es el problema, bro? No hablo francés Bueno, ahora cuando llegue al hotel les voy a mostrar un poquito Y supongo que después voy a salir a streamear a la calle más tarde Bueno, seguimos esperando que nos venga a buscar el chofer Me voy a tirar un pedo Recién estábamos en el aeropuerto y un chabón me dijo ¿Carré? Me dijo ¿Lo escuchaste vos? No No, no me lo dijo en francés, me lo dijo en argentina Lo que te dijo en argentino Sí Bueno, pero ojalá me hubiera dicho carré Estamos Estamos aquí Miren, acá está lleno de grafitis re facheros Pero re contra facheros porque dice Nico que hay mucha cultura de arte urbano Hola, ya llegamos al hotel Es re grandote, boludo Es re clean, re lindo Ahora vamos a entrar con Nico Voy a hacer unboxing habitación de una Onda, apenas entro Uy, igual ya vi una Ya me esponjé de la puta madre Ya vi una que estaba ya abierta Y me pareció una poronga Pero bueno Es gigante, boludo Creo que es el hotel más grande que estuve en toda mi vida Ah, algo que me olvidé de contar Es que París París está en mi top 3 De ciudades que siempre quise visitar Literal en mi top 3 Entre ellas también Londres y Nueva York Bueno, es tranqui igual la habitación Baño parisiano Amigo, escuchaste la cadena No hay chance de dejar un rastro de mierda en ese inodoro Ah, es re tranqui, boludo Es como lo justo y necesario Está bastante bien No soy gay igual Te aviso, por las dudas Ahora voy a ir a... Ahora vamos a bañarnos O sea, no juntos Por separado Y vamos a... Bueno, ya estamos en las calles parisianas Parísísticas Estamos buscando un lugar para comer Después no sé si voy a prender O si voy a grabar nomás Y prender mañana No sé Tengo cosas que hacer Con una marca más tarde Recién entramos en Kiosco A comprar un chip para streamear Nos atendió un pelado Re contra malhumorado Y nos habló re mal Porque creo que pues le hablamos en inglés Y no sé Le molestarán los turistas Supongo Y Nico le respondió Le dijo Chupate una pija Pelado cuando no se chupa Y bueno Nada Yo le iba a decir algo más tranqui Como Chau, pela, cuídate O algo así Y Nico le dijo lo que le quería decir yo Básicamente Amigo Me acabo de comer una uva Proba una, proba una Por favor Son picantes Proba una Pero picantes no hace Muy No, dejame tener agüita entonces Pero a vos no te gusta el picante Sí Yo lo odio No, lo digas La mujer ha puesto una advertencia Una bandera mexicana Algo, no sé Me acabo de topar con un problema Y estamos por pedir ¿Qué es lo que se puede hacer? English Quiero pedir pero no entiendo nada Tipo Milanesa Que viene con salsa de tomate Y vamos a salir a gratinar Ah Pero no es de Milanesa igual Que es tipo Berenjena Berenjena Ah Magarra Y yo me voy a pedir Sicilia Voy a practicar mi francés Una es de fris No es truimus Aux nutis Epsis Eps balsamiris La finale Y se longue Eps presidante Entrada Pescado vivo Sena Digo almuerzo La pegaste La pegaste vos No me ganaste Me elegiré mejor Eau Miren esto Que ganas de sentarme En esa puntita Dios Que rico Miren esto Laguito Puentecito Ahí hay turistas Y nada Eso Está muy linda Que locura No puedo creer Creo que hoy voy a venir a la noche A streamear acá Estoy fachero ahí Para una nena parisiana Que me diga Bon dia Oh mamá Miren lo que es ese barco Boludo ¿Cómo está? Está muy fachero Esto es una coronga Acá hay dos patos Resacheros Como si nada Como si yo no pudiera empujarlos al agua Mentira Es un chiste Cuac cuac Estamos en una torre Felicitaciones Gente acá Voy a hacer un testeo Me gusta la pija Me gusta la pija Me gusta la pija Ok Eso no habla en español Miren lo cerca que estamos De la torre La tengo acá nada más La toco A ver Compramos regalitos Para presentes Para llevar No saben lo que acaba de pasar Estamos ahí Literalmente ranchando Al frente de la torre Que está toda la gente Ranchando re turísticamente ahí Y se empiezan a escuchar gritos De una mina Corte Fuimos a ver Y un chabón le quiso robar Pero tipo Alto estupio Porque le quiso robar al frente O sea Justo en pleno zona turística Tipo Y le quiso robar Anda Se regaló el chabón Alto estupio Y viene un chabón corriendo Pum Lo taclea Lo tira al piso Un random Que al toque Cuando el chabón lo taclea Lo tira al piso Al toque cae la gorra Y cayeron como 5 policías En 2 segundos Corte Re piola Y O sea No fue piola Fue una situación de mierda Y nada A la chica no le pasó nada Y el chabón tenía un cúter Y lo agarraron Y nada Tenía una pinta de chorro Fisura No le hicieron nada Pero o sea No lo cagaron a palo Pero nada No sé Re raro Hola ¿Qué tal? Buen día Good morning Buen día Buen día Ni se decía así Me acabo de despertar Y no me podía volver a dormir Y dije Qué buena idea sería Irme a comprar a un súper Ahora Las cosas que quiero comprar Para probar en stream O al menos Una cantidad de las cosas Así que nada Estoy yo en un supermercado Que busqué en Google Y vi que tenía No sé Doritos de todos los sabores No sé Dulces Una banda de boludo Y dije listo Voy a ese Acá son las 9 de la mañana Serían las 3 en Argentina No Las 4 Uy No sé Me fallaron Las 4 Así que nada Me levanté Para ir Voy a ver si puedo comprar Voy a ver si puedo Desempeñarme solo La verdad me da un poco De cosa Salir solo Sin Nico Que sabe hablar inglés Pero bueno Yo me defiendo también Así que fue Creo que hablo bien inglés El problema es que hay muchas palabras Que no me acuerdo Me di cuenta de ser Que si alguien me habla inglés Y no es su idioma principal Me entiendo Re contra piola O sea Me re entiendo Y puedo hablar una banda Dormí creo que 6 horas Nada más No puse la alarma Para dormir Mis 8 horas respectivas Pero bueno No pude Así que bueno Nada Voy a filmar cuando estén en el super Chau Fui a un super Que no existía Básicamente No sé si estaba en reconstrucción O no sé qué poronga Así que ahora estoy yendo A un Carrefour Express O sea Yo Amigo es increíble La mala suerte que tengo El Carrefour también estaba cerrado Como en construcción O no sé Ah no Creo que ahí está Creo que está al frente De donde decía la ubicación El Google Me está retroleando El Google El problema es que no todos deben tener La misma cantidad de cosas Pero ya fue Voy al que encuentre Bueno Encontré un Carrefour Express Muy chiquitito Justamente porque es Carrefour Express No tiene muchas cosas Pero voy a comprar lo que encuentre acá Y después me voy a ir a otro Super que encuentre Pero bueno Nada Voy a ver si puedo mostrar algo De lo que voy a comprar Bueno Acá encontré unos TES Unos TES Y algunos me quiero llevar No sé cuál Este me llama la atención ¿Cuánto está? Casi dos euros Me parece que me voy a llevar este Voy a tratar de agarrar cosas Que no haya visto nunca allá Aunque probablemente algunas sí estén Pero yo piense que no Esto por ejemplo Me voy a llevar uno Esto cuesta Un euro con quince Me voy a llevar También Estos Que son de De bacon Me voy a llevar Lice de barbacoa Estos cuestan Estos cuestan Un euro Bueno Ahí el señor Que atiende Vio que Se me estaba complicando Llevar las cosas Y que tenía todo en el piso Para después agarrar todo Y comprarlo Porque si no se me caía Y el chabón Me dio esto Muy amable Bueno Venimos a desayunar Al hotel Les grabé unas tomas De todo el desayuno Que hay acá No lo van a poder creer Es realmente increíble Nunca lo vi Nunca desayunar un hotel Tan así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 ¡Vaya, vayá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, clavó la bañana de una cintela! ¡Muy bien, mi friend! ¡Ahora corre! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Algún día en una de estas, guacho! Voy a mostrar así muy por arriba porque no tengo ganas de estar una hora acá pero, como para que se hagan una idea, un toque y tiene para subir para allá arriba, es una locura, boludo Al final me terminé tentando y agarré un par de cosas que me llamaron la atención no sé cuál es, me voy a llevar Estoy acá en el vestidor, les voy a mostrar ya que probablemente no pueda streamearlo porque no hay señal, lo grabo pero no saben lo gigante que son los vestidores acá, tipo es enorme, amigo literal, tenés este pejo acá desde ahí, y es gigante Este pantalón está muy fachero lo que me lo deja es que tenga el puño cerrado porque estoy full usando pantalones abiertos abajo últimamente pero lo puedo mandar a una modista que le abra el puño o igual así está bueno, qué sé yo me lo voy a llevar este, está fachero, además este color lo reuso yo, me re gusta con este no sé qué hacer porque es XL pero me queda un toque bastante grande igual yo lo uso así, pero creo que es muy grande una Nike rosita no sé qué talle es, pero está buena igual ni en peda uso todo así o sea, esto lo voy a usar con blanco, si no es mucho pero igual estoy para llevarla mira la explota que está esta remera, boludo tipo, tiene como otra dentro y como una tela re, no sé, re linda está muy buena, esta me la voy a llevar esta cuesta 60 euros busito rosa el famoso buso rosa King of the Congo este me lo voy a probar en XL me parece me queda medio chiquito, para mi gusto esto creo que es literalmente la joyita miren esto amigo este está explotado amigo este me lo llevo así o si, este es XL me queda pintado amigo a ver el gorrito, el gorrito es importante muy fachero este guacho este me duele 65 euros, no tanto para lo zarpado que está el buzo este me lo quiero llevar, porque está muy piola pero me la baja ese Nike de ahí gigante, así que no sé qué hacer es un recolor encima, pero fue decir a dudo, prefiero no llevarlo o lo llevo, ya fue, me chupa la gana de última no lo usaré mucho eh, qué onda, voy a contar lo que sucedió acá, que hay buena luz fuimos al Nike con Nico, grabé ahí eso después fuimos a, empezamos a ir a otro local de ropa, yo pensé que no iba a querer gastar tanto en ropa o ver tanta ropa, y bueno, Nico me empezó a llevar a locales y me volví loco o sea, no pude evitarlo literal, no lo podía creer la ropa que había y empecé a comprar sin parar, y les voy a mostrar lo que compré, no les voy a mostrar mucho o sea, así por arriba, porque si no quemo toda la ropa, y el día de mañana no la voy a usar y va a estar re quemada, porque ya la mostré pero bueno, muestro muy así por arriba me compré ahí, cosas muy muy zarpadas, o sea, literalmente me compré conjuntos que no lo van a poder creer cuando lo vean una de la cos naranja, esta polo azul Francia, a no ser que sea del tónico otra polo, muy fachera, chombas camperas cuando me lo ponga van a flashear acá hay otro conjunto, y esto es todo bolsa, es todo Nike bueno, miren esto, vinimos a hacer la acción con Pepsi, con el mundo tenemos que jugar un partido de FIFA de la final de la Champions, espero que vamos a cruzar al Liverpool acá está todo toda la producción miren la vista boluda, tenemos la torrecita ahí dios, miren esto es mi sueño literalmente boluda bueno, pinto esto de la nada estoy manejando con una mano, es muy peligroso uuuu acá andan todos en esto boludo ultimo día bueno, mañana es el último en realidad, pero hoy es como el último de actividades, ya mañana nos volvemos estamos yendo a la final de la Champions Liverpool contra el Real Madrid nada, nos van a llevar ahora en un rato, voy a ver si puedo filmar un poco lo que es la previa, el quilombo y el partido un poco también nada, voy a intentar filmar un poco el quilombo ahí, el puterío voy a filmar un poco el partido también si puedo, así que nada, los veo en el partido, chau, transición épica con la cabeza de Nico bueno, ya estamos en el colectivo yendo a la previa de la final, recién en el hotel estaba el muñeco Gallardo no les voy a pedir una foto porque tengo menos fútbol que mi abuela pero obviamente lo conozco y es un capo lo voy a filmar hasta que se ponga incómodo la estoy blogueando saludá saludá ¿como anda, gente? ¿todo bien? estoy andando con el sartito de la empresa y estamos buscando a su compañía ya estamos por entrar ¿a cuánto estamos de entrar? hay no más, ¿no? y no, falta un rato todavía unas dos horas me parece bueno, falta una banda miren toda la gente boludo está re lleno, acá está hasta la pija recién nos cagaron a pedo vino una mina y me dijo me cagó a pedo como diciéndome que tenga cuidado con la entrada porque es con un QR del celu y si alguien te lo escanea tipo con el celu te lo puede robar eh, miren esto nosotros vinimos como a una previa con un lugar re piola porque vinimos con pepsi gracias pepsi te queremos no tenía que decir eso pero igual lo dije porque lo sentí bro miren wow esto es una locura WTF ¿quién es ese? poneme, poneme ahí no sé quién es pero los que saben de fútbol me van a robar ya pero bueno, acá entramos como una parte un apartado para pepsi adentro de donde les mostré se puede comer lo que vos quieras bueno, o sea, no lo que vos quieras lo que hay, no lo podés elegir básicamente miren dos 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 tres cuatro dos 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 METIERON A ALGUIEN A PROBAR, METIERON A ALGUIEN A PROBAR RANDOM NAH ME REBOLIDARON ESTÁ REARMADO ¿Qué? Nos reparamos de manos nosotros. Nosotros nos reparamos de manos. O vos, andá, 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 andáte. Alguien del público, ahí como me agarra y eche a alguien del público y va a hacer Ronaldinho. No, yo, yo, pero no me conocía de él. Estamos por entrar, ya pasamos, ahí está el estadio y ya estamos por entrar. Les muestro un poco el partido cuando estemos adentro o esas boludeces. O sea, no quise decir boludeces, personas que les guste el fútbol no se ofenden, simplemente quise decir esas cosas. ¡Qué locura, guacho! ¡Qué locura, amigo! No puede ser, Dios, es increíble. Ya te he sentado, están haciendo un recuo lindo, eh. Y recerca de la cancha, amigo, no lo puedo creer. Número 9, Karim. Número 10, Lucas. Número 14, Carlos. Enrique. Número 15, Federico. FiguemesESE. Figuemes. Número 16, Figuemes. Filetioos. Bruno. . Diño. Vamos a acabar con el estilo. ¡Vamos a hacer pero, verdad. Estamos recertitos, de verdad. No, смρέHHHH. Cuéntende. Lo grito. Bueno, no tienes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!